Una roca sedimentaria es un tipo de roca que se forma a partir de sedimento. El sedimento son pequeñas partículas de materia, como arena, lemo y arcilla, que provienen de otras rocas y materiales. Las rocas sedimentarias se forman cuando el sedimento es presionado y cementado juntos con el tiempo. Las rocas sedimentarias son importantes porque nos pueden decir cosas sobre la historia de la Tierra. Los científicos pueden estudiar las rocas sedimentarias para aprender sobre cómo era la Tierra en el pasado, incluyendo qué tipos de plantas y animales vivían allí y cómo era el clima. Las rocas sedimentarias también son importantes porque se usan para muchas cosas diferentes, como materiales de construcción y para hacer cemento. Hay muchos tipos diferentes de rocas sedimentarias, incluyendo arenisca, lutita y caliza. Las rocas sedimentarias pueden tener diferentes colores y formas, dependiendo de los tipos de sedimento de los que están hechas. Asegúrese de revisar todos los increíbles recursos en AcceleratingSuccess.com AcceleratingSuccess.com AcceleratingSuccess.com